Nokia al parecer no piensa detenerse y quiere adueñarse por completo del mercado y en esta ocasión les traigo su nueva propuesta la cual sí que está muy interesante pero cuenta con notch así que vamos a comenzar para conocer todas las características relacionadas al Nokia 6.1 Plus Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este dispositivo y como podemos ver es muy pero muy semejante como quien dice el hermano gemelo del Nokia X6 Como pueden ver encontramos un smartphone con una pantalla de 5,6 pulgadas con tecnología Full HD Plus y un ratio de 19,9 por causa de su notch Bueno si el año que viene continuamos con esta tendencia lamentablemente voy a tener que acostumbrarme a ella ya que hay muchos smartphones con características realmente llamativas y no me voy a limitar solo por esta muesca y lo mejor de todo es que en Android ya podemos ocultarla pero se está desaprovechando un gran espacio de pantalla Y en cuanto a la cámara frontal de este dispositivo podemos encontrar una de 16 megapíxeles y en cuanto a su cámara dual principal es de 16 más 5 megapíxeles y esta cuenta con una apertura de 2.2 Y en cuanto al tema de los internos vamos a poder encontrar en este teléfono un chip Snapdragon 636 también 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB que puede ser expandida vía micro SD hasta los 400 GB Como mencioné anteriormente en la parte trasera de este teléfono encontramos su cámara dual y también debajo de esta podemos encontrar su lector de huellas dactilares y además de este método de seguridad podemos encontrar también desbloqueo facial Y en cuanto al tema de la batería vamos a poder encontrar una de 3060 mAh y también algo muy positivo de este teléfono es que cuenta con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos y también con USB tipo C Bueno gente ya para ir finalizando con este video el Nokia 6.1 Plus viene en dos colores que son el blanco y el negro no sé por qué Nokia se limita tanto en este ámbito el cual le ayudaría mucho a vender más pero ya en cuanto al tema del precio este teléfono viene a un precio base de 290 dólares el cual desde mi punto de vista deberían de rebajarlo un poquito más por lo menos a 200 o 190 dólares y sería espectacular pero no vamos a negar que es una muy buena propuesta en un teléfono gama media baja así que me gustaría que comentaran aquí debajo qué opinan ustedes acerca de este Nokia 6.1 Plus y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal!